¿Qué pasa, cabezas? Aquí estamos en video más para el canal. Hoy tenemos el segundo combatillo contra Juandi de nuestra serie de Pokémon X Dual EvoLock. Tiene pinta de que va a ser un combate muy, muy interesante. Vamos, ya lo iremos explicando todo más en detalle lo que hay dentro del combate, pero que voy a hacer una presentación para este vídeo, que es que yo creo que ha quedado muy, muy guapo. Lo vais a ver, así que vamos al combate ya. Pues nada, chavales, ya estamos aquí con Juandi. Saludos, Juandi. Hola, ¿qué pasa, Pokémaníaco? Vamos a ver el segundo combatillo de la serie del X-Y Dual EvoLock. Hoy estoy un poquito más contento, eh. Tengo que decirlo. Bueno, para notarlo, a mi vez. El equipazo que me traen notas. O sea, que eso qué mierda, eh. Y tengo al bicho en el banquillo, eh. Ya lo sabes. Sí, sí, eso debe preguntarte que ¿dónde está el Garshan? Porque sé que tienes un Garshan. Además, yo estaba hablando todo el capítulo. Ve a tu Garshan, ve a tu Garshan, no sé qué, no cuento, ¿verdad? El Garshan no lo he leído todavía. Yo sé que me vaya a matar, pero no lo he leído todavía porque no tenía ataques. Y he ido al gimnasio con esto. He vivido con esto con cinco vidas y se lo han merecido hasta aquí. Vale, vale, vale. Yo como iba un capítulo, digamos, por delante, pues sí me dio tiempo a evolucionar a Snubull. Y bueno, y he cambiado, que todo el mundo me pidió que cambiara a, bueno, a ti, a Wandi por el Volcarona y que cambiara a Mario, porque Mario tenía solo pistola agua, por el Sicario, por el Jariyama. Así que, bueno, yo creo que tenemos más o menos tres, cuatro Pokémon cada uno realmente bueno. Bueno, tú tienes cinco, porque el VexpyWii también... Sí, claro. Cuidado. Claro, yo tengo dos medias evoluciones. Pero bueno, vamos a ver que... Tiene un poquillo de ventaja, porque Dunoa, Volcarona y Jariyama no tengo ni idea de qué ataques tienen. Pero ni idea, ¿eh? Bueno, eso es bueno. Yo no sé qué ataques tienes tú, la verdad. Yo he visto tus capítulos, pero no me acuerdo, o sea, porque estoy atento a los míos y... Son muchas cosas, sí. Y no me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo ahora mismo de ningún ataque. Pero bueno, vamos a hacer ya más el lío. Nos muteamos y empezamos esto, ¿qué? Venga, tengo que poner empate. ¡Mucha mierda, señor Toker! Igualmente, picha. Vamos del tiro, vamos del tiro. Venga, del tiro. ¡Adiós! Vale, chavales. Ya estamos solillos aquí. ¿Se escucha todavía, no? ¿Me escucha bien? Sí, vale. Vale, tiene... Comparado con el equipo anterior, tiene ahora un equipazo. Y eso que no ha medido el Garchomp. Yo pensaba que a lo mejor quitaría al Combuken por el... Por el Garchomp. Pero a lo mejor no le he aprendido nada bueno, no lo sé. Porque el capítulo lo veréis hoy suyo a las seis. Bueno, igual que yo. Así que, no sé. A ver, tenemos... Nosotros también tenemos un buen equipo, ¿vale? Tenemos a Dusunoyl, que tiene... A ver, me acuerdo que no me acuerdo, la verdad. Tiene fuerza, tumba rocas, el foco resplandor, creo que era. Y el Bones, no creo que ahora mismo que es lo que es. La verdad es que no caigo. Ya vinaremos. Fetisoba, ya conocido. Tiene las mil flechas esas. El viento plata, puño sombra y lanzallamas. Muy bueno. Lo he metido porque aunque sea segunda evolución es muy bueno. Y van, que tiene puño sombra también. El rolling que es patada giro. El ataque este es ataque óseo y corte. Y van, es el que posiblemente podría haber puesto por otro. Mejor incluso por Buneari o por alguno de estos. Porque es especial y tiene muy poco ataque físico. Así que quizás sea con el que pivotemos el que podemos sacrificar en este combate. Shanlun, que le he puesto, por cierto. Le he puesto este valla, ¿no? Creo. Sí, una valla de cercura de 10 PS. Para no tener nada, pero pongo valla. Este tenía el casco dentado. Iván le he puesto otra valla. Shanlun le he puesto... Un Pokémon que capturamos tenía las gafas elegidas. Creo que sube ataque especial. Pero solo los encierra en un movimiento. Pero creo que con Ecoboth puede ser muy interesante. Y los nuevos contendientes. Volcarona. Que tiene bola sombra. Tiene el golpe bajo. Le puse acoso. Ya lo viste ahí en el capítulo de... Bueno, en el capítulo de hoy. Lo vais a ver. Y el ataque este de fuerza telúrica, creo. Algo sí. Que no es que le venga muy bien porque tiene poco ataque. Pero bueno. Al menos pega. Y Sicario, que yo creo que es el MVP del equipo. O sea, tiene Puño Ero. Que viendo su equipo, pues le afecta a 4. Y bueno. Sí, bueno. El Blefikgen también es lucha. Tiene golpe a Ero. Tiene, bueno. Tiene por la... Garra... Garra Umbria. Puño Hielo. El golpe a Ero. Y... Sombra Bill. Yo creo que sin duda es el MVP. Vamos, sin duda. Aparte de la su habilidad que hace que los ataques físicos nos quiten la mitad. O sea que... Howl Peter. Dice que no sabe con qué abrir él. Y yo tampoco sé con qué abrir. Yo creo que voy a abrir con Shan Lung. Porque a todos sus Pokémon le afecta al Echoboth. Y podemos barrerle bastante, eh. Yo creo que es la mejor estrategia. Y tenemos ya los otros para pivotar o lo que sea. Pero empezamos con Echoboth. Potenciado por la banda. Y Echoboth, Echoboth, Echoboth. Lo que aguante. Lo que reviente. Reventó, tío. Yo creo que vamos a abrir con eso, ¿vale? Yo creo que es lo mejor. Así que vamos a ello. ¿Ell ya ha elegido? Sí, ha elegido. He elegido a Bleyficent. ¿Vale? No sé qué es lo que tendrá. Pero nosotros vamos a ir a por Echoboth del tirón. Me está por culo. Bueno, Ferrywee... No, Echoboth, Echoboth. Echoboth. Doble equipo, es verdad, tío. Buah, y fallamos, tío. Vale, si empieza a hacer doble equipo a la guarra. Vamos a cambiar a... Sí, estamos fallando, tío. Vamos a cambiar al Sicario que tiene golpeado. El golpeado no falla nunca. Es lo bueno que tiene. Y a ver qué nos hace. Doble equipo otra vez. Si quiere poner a Hierro, tío. Qué cabrón. Pues Aérea Lace. Vale, me da doble patada. No me quita mucho. 12%. ¡Potoma! Vale, no falla, es lo bueno. Aunque le quitamos muy poco. A ver, quería guardar a Sicario para... Sobre todo para el dragón. Y mejor para el Tropio. Pero más que nada por el dragón, que creo que es lo más peligroso que tiene. Ese Noivern. Pero... Me ha hecho los de doble equipo y tengo que sacar a ese golpeero. Es que si no... Me mata el Elias ese. Es que me revienta, ¿sabes? Vale, creo que va a cambiar. Yo voy a seguir con el pero por si al final no cambia. Le pego un golpe y ya está. Me da igual lo que sea. Porque si le hago, por ejemplo, puñelo o lo que sea y no cambia. Voy a fallar y voy a perder turno igualmente. Me refiero a quitarlo que sea un poco de vida. Vale, y Poudon. Vale, no sé por qué me habrá sacado el Ipoudon ese. Pero tenemos Ice Punch, ¿eh? Y se lo vamos a hacer. No me voy a pensar. Y así veo que tiene. Vale, puñelo. Ah, el Superdiente. Qué guarro. Bueno, curamos con la valla. Vale, también tiene algo para curarse. Vale, si me hace Superdiente me da igual. El problema es que es más rápido, tío. Le puedo hacer el... ¿Con qué se ha curado, por cierto? Con Oran Berry también le ha puesto la valla. Vale, pues voy a seguir haciéndole el puño, ¿eh? Creo yo. Vamos a hacer el otro puño. Le ha quitado un 50%, creo, por ahí. Y después a lo mejor una Sombra Bill puede ser la clave, ¿eh? Sí, puñelo. Ataque ala. Vale, me quita muy poco porque tenemos el pelaje ese. Vale, quitamos poquito, tío. Bueno, un 30 y... ¿Cuánto por ciento? 33. Vale, otro lo mata. Ice Punch. Aunque tal vez ahora que lo pienso sea un error. Porque ese... Ese Combustion nos puede joder la vida. Pero es que, tío, también es que más la suerte que ha hecho un doble equipo. Y he fallado el Echobot, ¿sabes? Es que no le he quitado nada de vida, loco. Aunque bueno, está tocadito. Y a salitos que estanque, tío. Es que... Ha apuntado bien, ¿eh? Vale, va a cambiar. No sé qué va a sacar. A ver, como saque... La tiene que sacar a Blaziken o a Combustion. Si no, le lo voy a reventar de puño y él. O sea, ahí está un poquito cogido. La verdad. A ver. Eso está pensando mucho, ¿eh? Yo creo que lo mejor es eso, tío. Ir a Hierro. Vale, Combustion. No suponía. Vale, puño y hielo. Yo creo que aquí, aún así, voy a cambiar, ¿eh? Necesito aguantar Sicario. No sé con Combustion que tiene. Pero voy a sacar a Shanlun otra vez. Está full de vida. Sí, Shanlun. Y vamos a hacer otra vez lo de ECOBOZ. ECOBOZ, 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 ECOBOZ. Ah, Denadoras, tío. Qué guarro. Uf, entonces cambio, cambio. Voy a cambiar porque Salun tiene mucha vida y va a curarle demasiado. No tenemos nada a planta, tío. Es que la guarra de la Denadoras, tío. Vale, tiene tumba roca. Vamos a sacar a Sunred. Vale, bien. Buen cambio. Vamos a hacerle... Vamos a hacer tumba roca. De todos modos. A ver si el cambio otra vez. Protección. Vale, se protege. Vale, ahora puede que cambie porque voy a hacer... Se cree que voy a hacer tumba roca. Así que voy a hacer... Fuerza. Le afecta a todos los Pokémon, así que... A ver qué hace. Va a cambiar porque si... Se come un tumba roca, Noivern lo va a sufrir bastante. Ah, vale. Yuturn tiene ida y vuelta, tío. Qué guarro. Vale, tiene buenos ataques, eh. Claro, a ese Noivern no le puedo yo pegar con... Por ejemplo, con Puñelo o con Sicario porque me hace primero el... Ida y vuelta. Vale, eso es bueno saberlo. Ahora ve a quién cambia. Al menos se va a llevar una Toña. El Convuken, vale. Y Anticipación. ¡Po tomai! Vale, pues vamos a hacer de nuevo... Tumba rocas. Puede que me cambie ahora a Lipoudon. Así que voy a hacer fuerza otra vez. Porque le hemos quitado un 32% de vida. Sí, por si cambia. Ah, no cambia, tío. Tiene Phantom Force, tío. Y no tengo a nadie normal. Qué putada, bicha. Vale, pues aquí voy a sacar a Ivan. Que se lo coma. Porque es el que menos seguridad tiene, ¿sabes? Vale, ¿qué le puedo hacer? Un Boner Rouge, por ejemplo. A ver si le damos. Aunque si puede hacer golpe fantasma, pues es una putadilla, ¿sabes? Va, eso es más rápido. Bien. Dos golpes. Dos golpes, tío. Vaya mierda, bicha. Dos golpes en la mano, tío. Vale, puedo hacer Boner Rouge de nuevo. Pero si me cambia a un volador que tiene tres, lo fallamos, ¿sabes? Pero es que tengo que hacerlo. Que si no le va a quitar... Bueno, podemos hacer retroceder. A ver si por suerte retrocede. Si cambia, pues bueno. Arboledamos. Vale, no cambia. Retrocedes. No. Vale, entrenadoras. Qué guarro. Pues me la juego otra vez Boner Rouge. Vale, no cambia. Uno. Y dos. Vale, perfecto. Ya tenemos un Pokémon menos con el que puede pivotar. Estupendo. Y creo que lo más acento aquí sería mejor sacrificar ya a Iván para tenerte uno limpio. Porque si empiezo a cambiar me voy a estar jodiendo a los Pokémon, tío. Bueno, a ver quién me saca primero. Iván es... Bueno, tiene 54 velocidad. Tampoco es tan rápido. Pero claro, es suficiente para el Combuken. Es que claro, el Combuken es igual que yo. Es segunda evolución. Pero los otros Pokémon que tiene son máximos, ¿sabes? Si te imaginas que es más rápido que este. En la vida, ¿sabes? Vale, creo que lo voy a sacrificar. Lo voy a sacrificar y haré... Con Shanlun lo de... Otra vez lo del Eco-Boss. No tiene nada de prioridad, ¿no? No. Vale, con el Puyo Sombra. Se protege. Vale. Llega el Sadiok que iba a protegerse. Y... Hubiera cambiado, la verdad. Así no tiraría el Ganador. Aunque tenía la vida full. Pero... Hubiera cambiado. Ah, por ejemplo, tenía el turno limpio, ¿sabes? Lo que no sé es si el Eco-Boss, al protegerse, me lo... Me lo anula. O sea, me lo para, ¿sabes? O sea, la potencia me refiero. Es lo que no sé. Vale, no sé qué se está pensando. ¿Y un turno? Uh, aguantamos con un PS. Bueno, bien. Al menos el que salga se va a comer algo. Así que perfecto. A ver qué saca. Que tengo que estar acordándome de todo, ¿eh? Que... De verdad que no sepáis. Sabéis que yo al Shadow no he jugado en mi vida. O sea, este es mi segundo combate... Oficial de toda mi vida. Vale, Tropius. Vale, algo se come. Por lo menos. Y se va a curar un 1%. Vale, estupendo. Vale, hago lo de Shanglun, tío. O saco el Sicario y hago puñielos. El Sicario creo que voy a guardar lo mejor para el Blaziken, tío. Blaziken no puede hacerle casi nada a Sicario. Y tengo que guardarlo por el golpe a héroe. Como me haga lo del doble equipo... Me revienta, ¿eh? Nada, Shanglun. Ecoboth. Lo peor es la ordenadora. Ella no las tiene. Y si cambia... Pues se va a comer un Ecoboth. Vale, se protege. O tiene protección con todos, tío. Vale, Ecoboth. Nosotros vamos con Ecoboth. Da igual. Pero protección lo malo... Bueno, a ver. Lo malo y lo bueno es que... Es un turno que, joder. Tiene brazo pincho, tío. Vale, Ecoboth otra vez. Se protege. Bueno, le hemos quitado. ¿Cuánto le hemos quitado? ¿Dónde está? Mario Vangas... Un 32%. A ver cuánto le quitamos ahora. Vale, sí le quitamos más. Aunque se proteja, no lo anula. O sea, con que lo hagamos repetidamente... Sigue potenciando más. Creo que incluso al hacerlo... Y aunque falle... Creo que por hacerlo... Sigue potenciándose. Así que... Bien. Un Pokémon menos. A ver qué saca ahora. Yo chico va a sacar al Blefiken seguramente. Qué guarro, tío. Lo de ataque planta. Me ha quitado un montón, ¿eh? ¿Cuánto me ha quitado? Un 37,2%, tío. Sanlum... No, claro. Sanlum tiene la banda. No tiene Vaya. Así que no se va a curar. Pero bueno, con que aguante un golpe más... Creo que el siguiente Pokémon que saque... Lo dejamos bastante, bastante tocado, ¿eh? El problema es que pase otra vez. Saca al Blefiken... Agaja a doble equipo... Y falle, loco. Que es que falla con un doble equipo... Manda cojones, ¿sabes? Vale. Noivern. Vale. Si hace el U-Turn... El que saque se va a comer a Kobo. Y como se protege... Me lo va a potenciar más. Vale. Creo que no se ha dado cuenta de eso, ¿eh? De que... Me lo está potenciando. Súper colmillo. Vale. ¡Potoma ahí! ¡Dios! ¡Cojones! Vale, Kobo. Es que no pasa otra cosa. Es que... Pasa que me mata, creo, ¿eh? Fairywing. No. Vale. ¡Potoma ahí! Vale. Sharlun ya ha trabajado. Que ha matado a dos Pokémon. Pasa que ya va a morir. Seguro. Pues como saque un Pokémon lento. Le revienta, ¿eh? No sé cuánto tiene que estar potenciado el Kobo. Pero ahora mismo está... Aquí, cojones. Vale. Blaziken me va a hacer la guarra. O me va a matar. Supongo. Dole kick. Dios, qué pena, tío. Ahora lo hubiera pegado. Vale. Lo empeñamos con punto tóxico. ¡Toma ahí! Menos más. Vale. Sicario es el que tiene que pelear contra él. Y así me cambia. Yo voy a cambiar. Porque ese doble equipo es un dolor de huevo. O sea... Y si hago golpear, le pega a los tres que le quedan. Así que... Sicario. Golpeario. Yo creo que va a cambiar, ¿eh? Creo. Pero me da igual. Ahí está. El Elipoudon. Vale. Ariel Ace. Y voy a cambiar. No sé qué me puede hacer. No me acuerdo qué tenía. Voy a sacar a Fetisoba, que aún no ha salido. Tenía super diente. Claro, pero si me hace super diente... Me deja en la mierda. Velocidad. ¿Qué velocidad tiene este? Desde 25 a 57. Y... Si tiene... Claro, tiene poco. Tiene 38. Si puede que sea más rápido... Fetisoba, ¿eh? Y bueno, incluso... Sanred también. Voy a atacar a Sanred, porque si me hace super diente. Es fantasma y creo que no me afecta. Vale, ataque. Hala. Vale, bien, bien, bien. A ver, haría tumbas rocas, porque le afecta al Blafikín y al otro. Pero creo que ya lo va a sacrificar, así que me hace fuerza. Y si cambia, pues bueno, le pegamos igualmente, ¿vale? Vale, creo que tenemos ya las rindas del combate. Pero aún no hay tanta victoria, porque ese Blafikín todavía con el doble equipo nos puede hacer... Nos puede hacer la guarra, ¿sabes? Que por eso tengo que guardar sí o sí al Jari Yama, tío, al Sicario. Vamos. Vale, lo cambia. Bueno, le pego. Que es lo que me interesa, pegarle a ese Blafikín. Se cura. Se envenena, o sea, tiene el veneno. Y no me lo pienso, ¿eh? Cambio. Por si hace doble equipo. O me la juego con tumba roca. Es que tumba roca ya tiene poca precisión. Encima es capaz de fallar, ¿sabes? Pero aún fuerza me la puedo jugar. Le he quitado 28%. O sea, si le pego con fuerza, lo mato, ¿eh? Si le voy a pegar. A ver si vamos. Dale, dale. Vamos. Fua, eso era la clave, tío. La clave del combate era eso, tío. Porque me van a hacer doble equipo. Ahora yo cambio al Sicario. Y si no hace doble equipo, ya me pega. Y el siguiente golpe, porque es más rápido que yo, sí me puede matar, ¿sabes? Vale. Fuerza de nuevo. Ataque a ala. Me ha quitado una shit. Vale. Muerto. Y eso le queda al Bezpy Queen. Que con tumba roca lo reventamos, hermano. Con tumba rocas. A ver qué me hace. No sé qué es lo que tiene ese, ¿eh? No tengo ni puta idea. Vamos, creo que es la primera vez que lo saca en este combate. Yo creo que él sabe que tengo tumba rocas. Pues lo del Noivern. Vale. Dragon Rush. Eso me hace que cambie, ¿no? ¿O no? No. Vale, tumba rocas. Dios, crítico, loco. De todo modo creo que no era necesario. Vale, se va. La velocidad. Pues fuerza. Lo que te hemos ido a morir de dos, ¿sabes? Vale, eso es más rápido por la que le bajas la velocidad, tío. Pisa. Hemos jugado muy bien, ¿eh? ¿Bueno? ¿Qué? Me has hecho el combate con la ecobox. No me entero. Me has hecho el combate con la ecobox. Killo, la ecobox ha sido la clave, tío. Escúchame. Si yo me protege. Sí. Eso te va a decir. Es que yo lo he dicho en el combate. Que no sabía. Digo, hostia, tiene dos Pokémon con protección. No sé si al cortarme el ecobox pasa como con desenrollar. O sea, que se pierde la de eso. Pero no. Por lo visto es, mientras lo use repetidamente. O sea, aunque falle, se sigue potenciando. Entonces tu fallo ha sido, creo yo, ese. Que ha tirado un par de protes y se ha seguido potenciando el ecobox. ¿Sabes? No, pero es que yo he metido la protección en mi equipo pensando en la ecobox, ¿sabes? Pues ya sabes que no vale. Vamos, yo tampoco sabía, ¿eh? Buah, pues es que eso revienta, chaval. ¿Dónde va? Un vapor en un ecobox. Claro. A ver, no hubiera reventado tanto, pero claro, al tirarme tus dos turnos de prote, son dos turnos más que se ha potenciado. Entonces ya estaría pegando con, yo qué sé, ¿sabes? Se potencia hasta 200, si lo estás leyendo. A ver, pues fíjate. Porque con 200 te he pegado mínimo dos o tres veces. Es una locura, hija de llama de un no son tanques. Qué equipazo, tío. Cállate. Buah, bueno, ya te lo da. ¿Eh? Tengo que remontar, tengo que remontar. Tengo que remontar, remontar. Aún quedan muchos combates, no te preocupes. No, hay mucho Loki, mucho Loki. Hay mucho Loki. Por lo menos es Loki va bien ahora mismo, que es Loki que piensa. Que también tú piensas que tienes, por ejemplo, muchos voladores, ¿sabes? Que yo tenía uno con tumba roca, otro tenía el puñuelo, que te mataba a tres. Bueno, cuatro, porque el hipodón también es tierra. ¿Sabes? Muy desequilibrado, sí, es verdad. Me hace falta que evolucione el combuque. Claro, te cuentes, contra más avancemos en la aventura, más equilibrado te puede hacer el equipo, ¿sabes? No, no, sí, sí. Por lo menos uno de cada tipo, si no. Yo, por ejemplo, lo malo que yo tengo, aunque yo tengo un tipo diferente. Bueno, tipo diferente, tengo tres fuegos, ¿sabes? Pero son dos sin evolucionar todavía. Y claro, también eso yo tengo que cambiarlo. Pero bueno. Y no me ha sacado el pignite con lanzallamas, hijo de madre mía. Sí, pignite. Estaba a punto de sacarlo antes, pero digo, cuando me sacaste el hipodón, digo, voy a sacar el pignite, que está full. Pero digo, bueno, voy a sacar a Sanred, al Dusk Noir, por si me hacías el... Lo diré, el superdiente, como es normal, creo. Digo, porque no afecto, ¿sabes? Cuando me sacaste el superdiente al principio, me quedé en plan de kiyu, kiyu, kiyu. Es que el cuerno más rayado por el superdiente, pero otra cosa que me ha salido fatal es que tenga golpe aéreo. Porque me lo iba con el Blaziken y la basión por tres, me lo iba a hacer. ¿Sabes lo que te digo? Claro, yo cuando vi lo del Blaziken, digo, ok, también tuve mala suerte, porque te tiré un ecoboz y fallé el primero. Y digo, loco, y ya empezaste tú otra vez a hacer el duro equipo y digo, ya está, ya me la he hecho, ya morí. Y estoy mirando los Pokémon y digo, hostia, golpe aéreo, tío. Claro, era por tres y el golpe aéreo no falló, eso ya me ha hecho poro. Claro, claro. Me ha salido fatal todo, pero bueno, es que sí, que seguimos vivos, ya está. Sí, sí, pero vamos, Sanred y Sicarios han quedado menos de la mitad de vida. Y Volcarona y Vinídez que ni los he sacado, pero vamos. No, hombre, pero ya, ya. Así es que la ECOBOS ha cargado tres, ¿sabes? No he podido jugar con él. Pero bueno, ya está. Bueno, va a estar aquí, va a aprender, ¿no? Muy buen combate, Pisa. Ya está, ha sido un buen combate y es lo importante. A eso estamos, para divertirnos. Lo importante es no perder el bloque, es lo importante. Y vernos en el siguiente, claro. Aún me puedes hacer remontada. Hasta que no gane cinco combates, no te toca nada. Pronto, ¿eh? Toda poco que es pronto la medalla. Sí, ya dentro de muy poquito. Eso para que también todo el mundo lo sepa, que dentro de poco empieza la aventura a ir un poco más rápido. Y habrá más combates más rápido, porque ya las medallas vienen más seguidas. Que no hemos estado hablando antes, que ya el juego ha terminado, que es el tutorial en sí. Y ya empieza todo ahí un poquito más fluido. Pues bueno, Wandy. De nada. Muchas gracias por este combatazo. La verdad que ha estado, yo creo que incluso mucho mejor que el otro. En eso que el otro. Parecía que iba a ser facilito, también fue complicado. Pero este ha sido de pensar de cojones. Bien. El otro ya prometió, contra el pagano que yo tenía, con que imagínate este. Pues este, yo creo que ha quedado un combatazo. Y se va a la combatazo, vamos. El que no esté viendo el bloque, se está perdiendo, pero... Yo me lo estoy pasando con el dual log, que vamos. Yo estoy pasando de puta madre. Pues bueno, chavales. Vamos a dejar por aquí el combatito de hoy. Recordad que tenéis en la descripción el canal de Wandy. Pasadse por allí. Suscribíos y veis también el dual log desde su punto de vista. Y ya nos veremos aquí... Bueno, ahora veis a las 6 su capítulo. Bueno, ya lo habréis visto, supongo, porque esto ya sube a las 8. Claro, claro. Y eso, ya mañana nos veremos con más combatito, con más dual y con más de eso. Con más loque. Bueno, Wandy, muchas gracias y hasta luego. Y nada, este ha sido el combate. Creo que ha sido un combate muy, muy interesante. Ha estado aquí. O sea, el combate ha sido muy, muy tenso. A mí me ha hecho, la verdad, que bastante comerme la cabeza, porque teníamos Pokémon con algunos malos, otros buenos, más o menos un equipo equilibrado. Así que es verdad que él aún no ha metido su Garchomp, que tal vez ha sido esa diferencia que ha hecho que yo soy ruida con dos Pokémon aún sin tocar. Pero creo que ha sido unos combates muy, muy más, bueno, mucho más fuertes que este. Aunque ya ha dicho que su Garchomp aún no había aprendido nada interesante, así que cuando ya lo aprenda, pues supongo que notará un poco más de guerra, ¿no? Y nada, como siempre os digo, pasar por su canal, ¿vale? La Pokédex DJ, lo tenéis abajo en la descripción, que ya lo he dicho en el combate, pero bueno, por si acaso. Y recordaros que podéis suscribiros si os he suscrito, compartidme por ahí, ¿sabes? Que recordad que a los 300 suscriptores haremos otro sorteito. Y, bueno, por supuesto, comentadme lo que queráis, alguna cosa que penséis que he hecho mal, o alguna estrategia que ustedes habréis visto que yo no, ¿vale? Porque como estoy rándolo, pues esto puede ser las mil locuras, ¿sabes? Y dejarme gusta, ¿vale? Si os ha gustado el combate, yo creo que ha sido un combatazo, que se merece un me gusta, pero ya eso depende de vosotros, ¿vale? Así que nada, muy feliz por ver el combate. Espero que os haya encantado y nos vemos mañana a las 3 y media con el siguiente capítulo de Pokémon X Dual Evolome. ¡Hasta luego!